¿Qué es la Comisión de Edilicia de Reglamentos y Fundos Constitucionales? ¿Qué es la Comisión de Edilicia de Reglamentos y Fundos Constitucionales? ¿Qué es la Comisión de Edilicia de Reglamentos y Fundos Constitucionales? ¿Qué es la Comisión de Edilicia de Reglamentos y Fundos Constitucionales? ¿Qué es la Comisión de Edilicia? ¿Qué es la Comisión de Edilicia de Reglamentos y Fundos Constitucionales? La Comisión de Edilicia de Reglamentos y Fundos Constitucionales? ¿Qué es la Comisión de Edilicia de Reglamentos y Fundos Constitucionales? La Comisión de Edilicia de Reglamentos y Fundos Constitucionales? La Comisión de Edilicia de Reglamentos y Fundos Constitucionales? La Comisión de Edilicia de Reglamentos y Fundos Constitucionales? La Comisión de Edilicia de Reglamentos y Fundos Constitucionales? Número 3. El artículo 21, párrafo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que compete la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa económica y al resto, hasta por 36 horas, principios legales que se reflejan en la propia Constitución Política del Estado de Jalisco. En su artículo 86, párrafo 3º, la competencia de los servidores públicos denominados jueces municipales para calificar de las infracciones administrativas derivadas de los daños de policía y buen gobierno. Número 4. En lo relativo al juzgado municipal, tanto el juez municipal como el secretario auxiliar designado por el Ayuntamiento, su nombramiento concluyó el día 30 de septiembre del año incluso, por lo que se considera necesario y urgente designar de forma provisional su encargo hasta en tanto las comisiones respectivas y el pleno del Ayuntamiento debería designar a las personas que ocuparán los cargos referidos. Número 5. En virtud de la inminente necesidad de calificar las faltas administrativas que contravienen el banco de policía, y buen gobierno del municipio de Tuxpan y demás reglamentos municipales, se propone ocupar el cargo provisional como juez municipal al licenciado Hugo Morales Torres. Y con la finalidad de que este juzgado se encuentre debidamente integrado, se propone designar como secretario auxiliar a la ciudadana Erika Adriana Aceres Navarro. Lo anterior considerando que los servidores públicos propuestos cumplen a cabalidad los requisitos que para tal efecto dispone el artículo 66 del Banco de Policía y buen gobierno del municipio en concordancia con la ley del gobierno y la administración pública municipal, que a la letra dice Para ser juez municipal se deben tener los siguientes requisitos Número 1. Ser ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles Número 2. Ser nativo del municipio o haber recibido en él durante los dos últimos años, salvo el caso de ausencia motivada por el desempeño de algún cargo en el servicio público, siempre y cuando no haya sido fuera del Estado. Número 3. Tener cuando menos 25 años cumplidos el día de su designación. Número 4. Tener la siguiente escolaridad. En los municipios en los que la población sea mayor a 20.000 habitantes, se requiere tener título profesional de licenciado en derecho o abogado. Número 5. Gozar públicamente de buena reputación y reconocida honorabilidad y no haber sido condenado en sentencia injuritoria por delito intencional. Número 6. Así que en el artículo 67 del retenido abogado dispone que para ser secretario del juzgado municipal se deben dormir los siguientes requisitos. Número 6. Ser ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. Número 6. Tener cuando menos 25 años cumplidos el día de su designación. Número 6. No haber sido condenado en sentencia injuritoria por delito intencional. Número 6. Considerando entonces que las actividades que desarrollan los juzgados municipales son un servicio que por su propia naturaleza no es susceptible de interrupción, pues se tratan cuestiones de orden público que están relacionadas con las garantías de legalidad y seguridad jurídica que se deben salvaguardar a las personas arrestadas por elementos pertenecientes a la Dirección de Seguridad Pública, así como la imposición de multas o infracciones a diversos reglamentos municipales impuestos por el personal del Departamento de Ingresos y Servicios Corteños, obra pública, infraestructura social, movilidad y espacios públicos, entre otros. Número 6. Es necesitar calificarlas por los propios cuerpos normativos establecen términos legales para la impugnación o beneficios para los ciudadanos, que existen trámites en curso que no pueden demorar en sus resoluciones, siendo que además con las actividades aumentan considerablemente los arrestos por infracciones al barco de policía y buen gobierno. Es por ello que el municipio municipal, conforme a lo establecido en nuestra Carta Magna, se encuentra obligado a dar continuidad a esos servicios públicos, sin dejar de observar que el perfil acreditado mediante su formación y currículum de los referidos ciudadanos y propuestos para ocupar los cargos proveerán eficiencia y calidad en el servicio al ciudadano. Consecuentemente y en mérito de lo anteriormente fundado y expuesto en mi calidad de presidenta municipal, con las facultades que me confiere el numeral 88, fracción 1 del Reglamento General del Gobierno del municipio de Tuxpan, Jalisco, elego para su consideración de este pleno la iniciativa de acuerdo y propongo ante ustedes el siguiente punto de acuerdo. Primero, se autoriza en forma provisional para el juzgado municipal, adjunto a seguridad pública municipal, la propuesta como juez municipal a licenciada Hugo Morales Torres, así como designa como secretario auxiliar a la ciudadana Erika Diana Aceres Navarro. Cargos que ocuparán en forma provisional hasta en tanto no se reciben previa convocatoria y selección a los funcionarios que ocuparán el cargo de juez y secretario del juzgado municipal. Segundo, se instruye al presidente municipal para que se lleve a cabo la toma de protesta de ley a los funcionarios designados en el punto anterior. Atentamente, Claudia. Muchas gracias, señora presidenta. ¿Algún comentario, señores regidores? Bien. Se cierra el punto para la discusión. Voy a someterlo a su aprobación. Quien esté por la afirmativa, expresemos levantando su mano. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad. No sé si se encuentre el ciudadano, si nos hace favor de pasar para hacer la toma de protesta. Protesta cumplir y en su caso hacer cumplir la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes, los reglamentos y acuerdos que de una u otra emanen, así como desempeñar, leal y eficazmente el cargo de juez municipal de Tuxpan, Jalisco, mirando en todo por el bien y prosperidad del municipio. Si así no lo hiciera, que la Nación, el Estado y el municipio se lo den. Gracias. Gracias. Bien, señores regidores, continuamos con el desahogo de la presente sesión. Punto número 8. Iniciativa de ordenamiento municipal que propone la creación de reglamento para la regularización y titulación de premios urbanos en el municipio de Tuxpan, Jalisco. Motiva la presidenta Claudia Gil Montes. Con el ordenamiento constitucional de Tuxpan, Jalisco, presente. La que ha sustituido, motiva, Claudia Gil Montes, presidenta municipal de Tuxpan, Jalisco. En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 115, fracción 1 y 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7377 y de más relativos de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 1, 2, 3 y 4. Punto número 10. Número 10. Artículo 10. 41, fracción 1 de la ley del gobierno y la administración pública municipal para el Estado de Jalisco y sus municipios. Artículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10. Y de más relativos y aplicables en la ley para la regularización y titulación de predios urbanos en el Estado de Jalisco y 88, fracción 1 y de más relativos y aplicables del reglamento general del gobierno del municipio de Tuxpan, Jalisco y Gentes. Y de más relativos y aplicables en derecho corresponde. Tengo bien someter a la elevada y distinguida consideración de este H, cuerpo, edilicio en pleno de 2 y 3, iniciativa de ordenamiento municipal que propone la creación del reglamento para la regularización y titulación de predios urbanos en el municipio de Tuxpan, Jalisco. Para lo cual, formulo lo siguiente. Exposición de motivos. Número 1, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115 establece que los Estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano representativo popular, teniendo como base de su visión territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre. La Constitución Política del Estado de Jalisco en sus artículos 73, 77, 80, 88 y relativos establece la base de la organización política y administrativa del Estado de Jalisco que reconoce al municipio responsabilidad pública y patrimonio propio. Estableciendo los mecanismos para organizar la administración pública municipal, la ley del gobierno y la administración pública del Estado de Jalisco en sus artículos 2, 37, 38 y demás relativos y aplicables reconoce al municipio como nivel de gobierno base de la organización política, administrativa y división territorial del Estado de Jalisco. Número 2. Que conforme lo establecido en la Constitución Política del Estado de Jalisco en su artículo 77, reconoce el municipio libre como base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Jalisco. Investido de personalidad jurídica y patrimonio propios con las facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, en la ley del gobierno y la administración pública municipal del Estado de Jalisco se establecen las bases generales de la administración pública municipal. Número 3. En el municipio de Tuxpan, Jalisco, es común experimentar la tenencia de predios urbanos de forma irregular. Es decir, el poseedor de un bien inmueble no cuenta con los documentos idóneos para acreditar la propiedad que detenta, por lo que al no contar con la certeza de la titularidad de la tenencia de esos predios, se crea la incertidumbre jurídica y con ello se generan también conflictos sociales, familiares, entre otros. A un lado a que el municipio les dota de los servicios públicos sin recibir contraprestación al gobierno. Para ello, existen diversos mecanismos legales que coadyuvan para acreditar la posesión y la propiedad de los predios urbanos. En particular, en el Estado de Jalisco, que por fecha 10 de octubre de 2014, entró en vigor la ley de regularización y titulación de predios urbanos en el Estado de Jalisco, la cual contempla los procedimientos de regularización cuyo objeto es reconocer y documentar los derechos del dominio a favor de los titulares de predios, fraccionamientos o espacios públicos. Dicha ley establece las bases para que se realicen de manera certera en cada municipio, ejerciendo su jurisdicción territorial, los métodos para la regularización de estos predios urbanos. El municipio de Tuxpan, Jalisco, había venido haciendo uso de la ley estatal ya mencionada, pero aún no existe reglamentación municipal en la materia, que coadyuve en su aplicación adecuadamente. Número 4. En este menor, y posee una obligación por parte del Ayuntamiento, con tal con ley e instrumento legal, en que se proporcione la creación del reglamento de regularización y titulación de predios urbanos en el municipio de Tuxpan, Jalisco, en armonía con la ley de la materia y de conformidad a los artículos 2, 4 y 5, y demás aplicables de la ley para la disminución y titulación de predios urbanos en el estado de Jalisco que a la letra resalda. Artículo 2. Para los efectos de esta ley, se extiende por reglamento municipal de la disminución, el reglamento municipal que exhibe el reglamento para legalizar normas de aplicación de la presente ley. Artículo 4. Son autoridades responsables de la aplicación y evaluación de las acciones derivadas de la presente ley. 1. Los ayuntamientos. 2. Los presidentes municipales. 3. El secretario de cada ayuntamiento. 4. Las comisiones municipales de regularización. Y 5. La Procuraduría de Desarrollo Humano del Estado de Jalisco. Artículo 5. Los ayuntamientos a efecto de revisar las acciones que se establecen en la presente ley deberán emitir el reglamento municipal de la disminución necesaria para la aplicación de la presente ley en su jurisdicción territorial. 5. La presente iniciativa surge en atención a ejecutar los ordenamientos jurídicos que rigen y dan vida a la administración pública de este municipio de forma primordial y prioritaria para adecuar nuestro marco normativo al contexto cotidiano. Para que sea este un instrumento eficiente en el actual documental, logrando con ello la armonía y una adecuada implementación del principio de legalidad y normativo. 5. Asimismo, en su oportunidad se creará la Comisión para la Regularización en los términos de la ley y su reglamento municipal, ya que la Comisión permitirá un creciente y positivo desarrollo urbano, logrando documentar el mayor número de predios que carecen de certeza jurídica. 6. El reglamento para la regularización y titulación de predios urbanos en el municipio de Tuxpan, Jalisco, consta de 14 artículos y 4 transitorios que anexo a la presente iniciativa. 6. Por lo que al tratarse de un ordenamiento municipal, la ley del gobierno y la administración pública del Estado de Jalisco, en su artículo 42, fracción sexta, señala que los ordenamientos municipales pueden crearse, modificarse, adicionarse, derrogarse o abrogarse siempre y cuando se cumplan con los requisitos de discusión, aprobación, promulgación y publicación por parte del Ayuntamiento. 7. Es decir, mediante un proceso legislativo o reglamentario que señala el reglamento general del gobierno del municipio de Tuxpan, Jalisco. 7. Por lo que con fundamento en el artículo 41, fracción 1 de la ley del gobierno y la administración pública municipal del Estado de Jalisco, propongo la siguiente iniciativa de ordenamiento municipal que propone la creación del reglamento para la regulatización y titulación de predios urbanos en el municipio de Tuxpan, Jalisco. Para su aprobación, los siguientes puntos. Acuerdos. 8. Se turde a la Comisión Edilicia Permanente de Reglamentos y Puntos Constitucionales como convocante, así como a las Comisiones Edilicias Permanentes de Obras Públicas y Regularización de la Penencia de la Tierra como coadyuvantes. 9. Para su estudio, tanto en lo general como en lo particular, para su posterior dictaminación. Atentamente, Claudia Quino. Muchas gracias, señora presidenta. ¿Algún comentario, señores regidores? Bien, toda vez que no hay ningún comentario, voy a cerrar el punto para la discusión y que la iniciativa de dar leída se turne a las comisiones respectivas. Por favor, quien esté por la primativa, exprese no levantando su mano. Muchas gracias. Aprobado un poco de unanimidad, se podrá dar las comisiones ya mencionadas en el presente. Punto número 10. Punto número 9. Iniciativa de acuerdo con carácter del dictamen, la cual tiene por objeto proponer la designación del bien encargado de suplir las faltas temporales de la Presidenta Municipal. El Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco, motiva a la Ciudadana Presidenta Claudia I. Montes. Conorado Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco, presenta. En el ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 77 y 86, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 10, 41 y 48, fracción quinta de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 68 y demás relativos aplicables del Parlamento General del Gobierno del Municipio de Tuxpan, Jalisco, vigentes y demás relativos aplicables que en derecho correspondan. Tengo bien someter a la elevada y distribuida consideración de este archipuerto de visión interno la siguiente. Iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen, la cual tiene por objeto proponer la designación del bien encargado de suplir las faltas temporales de la Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco. Para lo cual, formulo la siguiente. La exposición de motivos. Número uno. Como es de todos conocido, el Ayuntamiento es el máximo órgano de gobierno de un municipio, mismo que se integra de un presidente municipal el número de regidores y cílicos que determina la legislación electoral estatal. Según lo dispuesto por los artículos 115, fracción uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, fracción uno y dos y 86, de la Constitución del Estado de Jalisco, 3 y 10 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. Esto es, tanto el legislador constitucional como el legislador ordinario consideran esencial que exista un orden de gobierno cercano a la gente y que se integre precisamente con los miembros de la comunidad, facultándolos para emitir sus ordenamientos municipales que obedezcan a las necesidades propias de su comunidad. Al igual, se consideró básico que este órgano de gobierno fuera de carácter colegiado, en donde estén representadas todas las fuerzas políticas del municipio que hayan sido electos democráticamente. Número dos, por lo que dada la naturaleza de la presente iniciativa, se propone el cumplimiento de los siguientes tres actos legales. El artículo tercero del Reglamento General del Gobierno del Municipio establece, el Ayuntamiento es el órgano de gobierno del municipio de Tuxpanjalesco, mismo que se integra con un presidente municipal, un síndico y dos regidores, de conformidad a lo que establece la ley estatal en materia electoral, mismos que permanecen en sus cargos tres años, debiéndose renovar al fin de cada periodo. Asimismo, está previsto en el artículo 141, fracción 1 del mismo reglamento, que las faltas temporales del presidente municipal y autorizadas por el pleno del ayuntamiento por más de 72 horas y hasta por dos meses deben ser cumplidas por el regidor que para tal efecto sea designado por el ayuntamiento en pleno y el cual adquirirá el título de presidente municipal transitorio, contando con las mismas facultades establecidas en la ley del gobierno y de la administración pública municipal para dicho cargo. Número 3. Es así que en base a la necesidad de auxiliar en las funciones a la presidenta municipal, tal y como lo marca la ley, se designará a un delir que sea designado por el ayuntamiento para que suple las faltas temporales, el cual se encuentra sustentado en los dispuestos del artículo 68 de la ley del gobierno y administración pública municipal del estado de Jalisco, el cual establece. Artículo 68. Las faltas temporales del presidente municipal hasta por dos meses deben ser sufridas por el elir que para tal efecto sea designado por el ayuntamiento, el cual asome las atribuciones que establezcan la ley y los reglamentos municipales respectivos, salvo nombramiento o remoción de los servidores públicos. El ayuntamiento debe reglamentar y suplirá las ausencias menores de 72 horas del presidente municipal para efectos de la toma de decisiones administrativas. De igual forma, el órgano de gobierno municipal debe designar por mayoría absoluta de votos al municipio que deba continuar en la conducción de las sesiones del ayuntamiento en las que el presidente municipal deba retirarse por motivos de compromisos oficiales urgentes que requieran de su presencia o por causas de fuerza mayor. En estos casos, el elir designado por el ayuntamiento tiene facultades únicamente para presidir la sesión, pero no sufre al presidente municipal para la toma de decisiones ejecutivas ni para el ejercicio del voto de calidad. Número cuatro, con la finalidad de dar cumplimiento a lo previsto en los dispuestos legales citados y lindar certeza de que ante la ausencia temporal de la suscrita presidenta municipal, habrá un medir designado por el ayuntamiento o las facultades únicamente para presidir la sesión que corresponda, pero no sufre a la presidenta municipal para la toma de decisiones ejecutivas ni para el ejercicio del voto de calidad. Por lo tanto, esto me permite proponer a este ayuntamiento que dicha encomienda recaiga en la regidora o regidor que resulte electo mediante la votación por célula que se celebre durante la sesión ordinaria del ayuntamiento, que resulte por mayoría absoluta de votos. Consecuentemente, en mérito de lo anteriormente juntado y expuesto en mi calidad de presidenta municipal con las facultades que también confiere el numeral número ochenta y ocho para acción una del reglamento del gobierno del municipio de Tuxpanjalismo. Elegó para su consideración de este pleno la siguiente iniciativa de acuerdo con carácter de metano. Para su aprobación, los siguientes puntos de acuerdo. Acuerdos. Primero, el pleno del ayuntamiento de Tuxpanjalismo aprueba y autoriza la designación del equivalente a grado de sufrir las faltas temporales de la presidenta municipal del honorable ayuntamiento de Tuxpanjalismo. En la administración pública del periodo constitucional dos mil veintiuno dos mil veinticuatro, el cual se le exhorta a cumplir cabalmente con las atribuciones y obligaciones que establecen los dispositivos legales y reglamentarios de la materia. Segundo, se faculta a la presidenta municipal, síndico, secretario general del ayuntamiento, a suscribir la documentación inherente al cumplimiento al presente acuerdo. Atentamente y a ver. Para evitar la votación por célula, yo propongo al licenciado Juan José para que se cumpla esta iniciativa del ministro. Gracias. 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 Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora al redidor Antonio y a seguida la síndica municipal. primeramente, me sumo a propuesta a la iniciativa que me dio a presentar a la presidencia municipal en el entendido de la que es para sufrir las ausencias culturales de menos de 72 horas. que, bueno, esto viene a dar total certeza a esas ausencias, ¿no?, y que ya tuvimos una, que crearon diferentes situaciones por ahí de las cuales todos tenemos conocimiento. Y, pues, que más que nada trata de que tengamos certeza en cuanto a la toma de decisiones que se puedan tomar. En ese sentido, creo yo que la designación y la propuesta que hace la presidencia municipal, pues, es bienvenida. Y adelantamos ya otras con el apoyo en ese sentido por parte de mi persona y a darles. Muchas gracias, señor vendidor. A ver si escuchamos a la síndica municipal. Yo, este, mi opinión es por el licenciado Juan José Sánchez. Yo lo conozco. Es una persona muy honesta. Yo creo que es un digno representante, este, de la presidencia. Y todo en el público lo habrá siempre. Muchas gracias, síndica. Vamos a escuchar al compañero requidor Ricardo y enseguida al compañero Riquidor Ramón. Bueno, pues, consideramos que de acuerdo al cumplimiento, pues, de la propiedad de yo, Patrick, en el sentido de la reducción de las faltas naturales. Pues, la más que nada yo creo que requiere la confianza de tu persona, los ancianos. Y, de manera personal, es contacto con el apoyo mío. Y considero que de las demás compañeras estamos aquí. Y, simplemente, de ordenar a desarrollar esta reunión. Y, por supuesto, con la eficiencia que hay así. Y, de respaldo, y, y creo que de mis compañeros también, para el movimiento, para el movimiento de las otras personas, en esta, en esta, en esta, en esta, en esta. ¿Verdad? Muchas gracias, Riquidor. Adelante, Riquidor. Adelante, Riquidor. Adelante, Riquidor. Bueno, considero, Juan, que el respeto y la confianza se ganan. Yo, igual, te conozco desde mucho tiempo. Y creo que eres el digno e indicado. Y me gusta tu humildad, ¿no? Como que dices, sí tomas el cargo, pero siempre, cuando te apoyan, que es muy bueno tener su humildad y decir que, de mi parte, juntas con un poquito, mucho, para lo que te apoyan. Muchas gracias. Adelante, señora presidenta. Sí, este, nada más, pues, reiterar, a lo mejor el licenciado debe haber comentado por quién, ¿verdad? Al licenciado Juan José tiene un buen poco de conocerlo y, este, aunque no se perciba de aquí para allá, me ha dado muchísima confianza. Creo que la tiene. De repente, cuando se iba a hacer esta iniciativa, me dijeron, ¿Quién te va a sufrir? Luego lo voy a decir, y es gracias a todos. Entonces, por tu confianza, por tu humanidad, ¿verdad? Y porque eso se nota a flores bien externos. Entonces, veo mucha confianza en ti y sé que luego te lo puedes hacer. Gracias. Muchas gracias. Adelante, Riquidor. Daniela. Pues, yo nada más, no tengo mucho tiempo de conocerle, pero que la presidenta ha hecho esa encomienda, hace su persona, es por algo. Entonces, la confianza se gana y se pierde. Ahorita que le comentaba que si se podía tener de tomar la propuesta que le hace en la encomienda, o sea, está obligado a decirle, pero por lo que, porque debe de confiar en usted. Y mire, ya aquí tiene el respaldo. Entonces, hacia adelante. Muchas gracias. Muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Regidora Daniela. Adelante, Regidora Neiva. Arrogado como sé, extenderte de mi total apoyo, en lo que yo te pueda ayudar. Confiamos en ti. Confiamos en ti. Confiamos en el equipo entero en ti, como lo hace nuestra presidenta. Creo que eres la persona correcta para formar el cargo en el caso donde ella es ausente. Gracias, Regidora Neiva. ¿Alguna manifestación? Bien. Voy a cerrar el punto para la discusión. Y que les esté por la afirmativa de que sufra las ausencias temporales de la ciudadana presidenta del Regidor Juan José Sánchez García. Por favor, expréselo levantando su mano. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad. Pasaremos al punto número 10. Iniciativa de acuerdo económico que turda a comisiones para efectuar una acción a favor del Banco del Bienestar del municipio de Tuxpan. Una fracción de medidas de 20 por 20 de un predio rústico denominado Los Charcos Propiedad Municipal, con destino exclusivo para el programa de Secretaría del Bienestar. Motiva la ciudadana presidenta municipal. Conorario Vitorico Constitucional de Tuxpan Jalisco, presente, la que suscribe y motiva que abrigimos desde Presidenta Municipal de este Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan Jalisco, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 115, fracción 1 y 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 77 y demás relativos de la Constitución Política del Estado de Tuxpan. 1, 2, 3, 4, punto número 109, artículo 10, 41, fracción 1 de la Ley del Gobierno de la Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco y sus municipios. Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 y 88, fracción 1 y demás relativos y aplicables del Reglamento General de Gobierno del Municipio de Tuxpan Jalisco, vigentes y demás relativos y aplicables que el derecho corresponda. Tengan a bien desunyente a la alegada y instímida consideración de este arte, cuerpo y edilicio en pleno la civil. Bien, iniciativa de acuerdo económico que se turna a comisiones para efectuar donación a favor del Banco del Bienestar del Municipio de Tuxpan Jalisco, una fracción de medidas de al menos 20 por 20 metros del predio rústico denominado Los Chagos. Propiedad municipal con destino exclusivo para el programa de la Secretaría del Bienestar, para lo cual formulo lo siguiente. 3. Posición de motivos. Número 1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, establece que los Estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa en el municipio libre, libre, lo que es reiterado en los artículos 1 y 2 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como en sus artículos 73, 77, 80 y 68, y relativos establece que la base de la organización política y administrativa del Estado de Jalisco, que reconoce el municipio, personalidad pública y patrimonio propio, estableciendo los mecanismos para organizar la administración pública municipal, la ley de gobierno y la administración pública del Estado de Jalisco, en sus artículos 2, 37, 38, y demás relativos y aplicables, reconoce al municipio como nivel de gobierno, base de la organización política, administrativa y de la división territorial del Estado de Jalisco. Número 2. En el acta número 81 de la sesión ordinaria del indicamiento de fecha 28 de septiembre del 20-21, bajo el punto 2 de dicha acta, el presidente municipal de la Administración Pública Municipal 2018-2021, dio cuenta del escrito presentado por el director de recursos materiales, el Banco del Bienestar, y manifestó. El Banco del Bienestar es el principal dispersor de recursos y de programas sociales del gobierno federal, como son bienestar de personas adultas mayores, tensión para el bienestar de las personas con discapacidad, becas para el bienestar Benito Juárez, becas para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, entre otros, además de ofrecer servicios que en su carácter de banca social promueven y facilitan el ahorro entre los mexicanos, dentro y fuera del país. Es por eso que el gobierno de México ha decidido construir 2.700 sucursales de esta institución bancaria en toda la República Mexicana. Al respecto, haga de su conocimiento que se ha identificado el siguiente 9 en el municipio que usted preside, que por sus dimensiones, ubicación y disponibilidad de servicios, resulta viable para construir una sucursal del Banco del Bienestar. Localidad en Tuxpan, Jalisco, ubicada en calle J. Romero, sin número, Colonia, Paso Blanco. Código postal 49610. Latitud, longitud 19.544941, entre 103.374717. En este sentido, y con la finalidad de beneficiar a los habitantes de esta comunidad, facilitando su acceso a los servicios que esta institución de banca social proporciona. Le hago la atenta petición para que de no existir inconveniente legal alguno, se someta a su consideración de cabildo de este ayuntamiento la propuesta para donar a favor del Banco del Bienestar una superficie de al menos 20 por 20, 400 metros cuadrados, dentro del previo señalado anteriormente, misma que se destinará para la construcción y puesta en operación de una sucursal bancaria. De igual manera, solicito respetuosamente se autoriza la entrega física de manera precaria del espacio señalado, para ser recibido a la brevedad posible por el personal encargado de los trabajos de la construcción de la sucursal del Banco del Bienestar. Firmando el licenciado Alberto Medina Zamudio, director de recursos materiales del Banco del Bienestar. El presidente municipal dice, mi propuesta sería que este punto se turnen a la siguiente administración por el tiempo de transición en que nos encontramos. Tres. El pasado martes 26 de octubre de 2021, tuve bien a recibir a la licenciada Clara Cárdenas Galván, subdelegada regional de la Secretaría del Bienestar. Reiterando la petición que acabo de narrar en el párrafo precedente. Por tal motivo, la suscrita realice las investigaciones correspondientes en el departamento del catástrofe. Localizamos un predio rústico cuyas características y superficies son viables para esta administración pública municipal y que se pueda contribuir en la medida de las posibilidades de ley es proporcionar el inmueble requerido para el desempeño de las funciones propias de la Secretaría del Bienestar. Se identifica el predio número 4. Toda vez que tal como obra en la escritura pública número 16.564 de la FED del licenciado Dilón Campos Navarro, notario público número 1 de Tuxpan Jalisco, contiene el contrato de compra-venta de fecha 18 de mayo del 2000, celebrado por Roberto Alejandro Barragán Hinojosa y Oscar Gilberto Barragán Hinojosa, y por otra parte el presidente municipal, secretario y síndico del municipio de Tuxpan Jalisco. Según la cláusula primera de la escritura, se adquirió el siguiente bien inmueble, la fracción del predio rústico denominado Los Charcos, del municipio de Tuxpan Jalisco, con superficie 0-50-00, 50 áreas, y la siguiente rinderos, Oriente, con resto de los vendedores, Oriente, propiedad del municipio de Tuxpan, Norte, con propiedad de Miguel Hinojosa Hinojosa, Sur, con ella viera Hinojosa de Londres, que se encuentra en el incorporado bajo el documento 57 de folios de 291 al 296, del libro número 1923, en el registro público de la propiedad de Ciudad de Manjales. Asimismo, en el departamento de Cacastro, bajo el folio número 1996, se encuentra el aviso de transmisión patrimonial, cuyo número de cuenta es R004-320. Estos documentos concatorios acreditan la visibilidad de que el municipio construya el bienestar social. Número 5. Ahora bien, para las medidas exactas de la atracción a donar, se considera que es procedente que el departamento de obra pública e infraestructura social proceda a realizar el levantamiento topográfico respectivo, para delimitar y precisar el área de donación, para que con posterioridad y previa autorización del pleno, otorgar en donación a favor de la Secretaría del Bienestar el multiplicitado predio de la exposición de motivos. Por lo anterior expuesto, con fundamento en el artículo 13 y 5, propongo la iniciativa. Para su aprobación, los siguientes puntos. Acuerdos. Único. Túrmese la presente iniciativa a la Comisión Indivicia Permanente de Hacienda Pública Municipal y Justicia como convocante y a la Comisión Indivicia Permanente de Obras Públicas como cuadriubante para que se aboquen al estudio, análisis y previo dictamen presente a la institución en sesión plenaria. Dictamen que autoriza la donación a favor del Banco del Bienestar del municipio de Tupan, Jalisco. Una fracción de medidas de al menos 20 por 20 metros del predio rústico denominado Los Charcos, propiedad municipal con destino exclusivo para el programa de la Secretaría del Bienestar. Atentamente, Claudia G. Números. Muchas gracias, Presidenta. Señores regidores, quiero hacer algún comentario antes de someter la votación. Esta iniciativa es para que se tome a comisión y se haga, como todas las que se han aprobado, que se haga el estudio pertinente. Y si no hay comentarios, adelante, señor regidor Ricardo. Se sugirió que esta solicitud que se hace es para facilitar la operación de todos los Banos Sociales que están actualmente en el Estado Federal. De eso, muy importante, se pueden exprimir las ciudades. Pero yo propondría que el lugar de donación fuera un poco rato a un tiempo determinado. Si es que no se opone a la red de operación para la construcción de este mueble. Esa sería la primera propuesta. Y la segunda, que de llevarse a cabo la construcción, se le diera la oportunidad a gente o mando de obra del municipio para que pueda contribuir a la recuperación económica y igual no fuera un proceso de ganar la nada. Muchas gracias, señor regidor. Adelante, señor regidor Antonio. Sugeriría, así como lo hace el ingeniero, que una vez que se turnen a la comisión y que se haga el estudio, el análisis por parte de esta comisión, la posibilidad de que se le otorgue el acomodado, voy a explicar por qué. Por ahí nos hemos dado cuenta y tenemos la experiencia de que en años anteriores se entregaron predios a Conasupo, por ejemplo, y a algunas otras instituciones cuando después de un tiempo, cuando dichos programas dejan de operar, se convierten en elefantes blancos. Y bueno, se quedan ahí, se pierden. Cuando viene la cuestión de quererlo recuperar, se convierte en un conflicto. Entonces yo sugeriría, una vez que se turnen, se revisara, se hiciera esa observación y de ser posible, pues, bajo esas circunstancias, se pudiera correglar más, pues, cuando quisiera recordar eso. Muchas gracias, señor regidor. Bien, señores, se solicita su aprobación para que se turnen las comisiones con las observaciones ya pertinentes de los compañeros regidores. Si están por la afirmativa, exprésenlo levantando su mano. Muchas gracias, aprobado por unanimidad. Pasaremos al siguiente punto, que es el número 11. Iniciativa de acuerdo económico que turnen a comisiones para la expedición de la convocatoria para el proceso de selección y la elección del juez municipal motiva la síndica Angélica Guadalupe Ortiz Campos. Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco, la que suscribe y motiva licenciada Angélica Guadalupe Ortiz Campos en mi carácter de síndico municipal de este Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 73 y 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco 10, 41, fracción 3 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco 88, fracción 3 y demás y aplicables del Reglamento General del Gobierno del municipio de Tuxpan, Jalisco, me permito presentar a consideración de este Ayuntamiento en pleno iniciativa de acuerdo económico que torna comisiones para la expedición de la convocatoria para el proceso de selección y la elección del juez municipal con base en lo siguiente exposición de motivos 1 el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que los estados adoptarán para su red con el interior la forma de gobierno republicano representativo popular teniendo como base su división territorial y de su organización política administrativa en municipio libre asimismo señala que este será autónoma gobernado por un ayuntamiento de elección popular los municipios están investidos de personalidad de personalidad jurídica y mantener su patrimonio conforme a la ley fracción segunda la ley del gobierno y la administración pública para el estado de Jalisco y sus municipios establece para su artículo 55 56 57 58 59 y demás relativos y aplicables del citado ordenamiento que corresponde al ayuntamiento determinar mediante sus reglamentos el número de jueces así como la forma de su organización y funcionamiento del juzgado municipal fracción tercera el artículo 21 párrafo tercero de la constitución política de los estados unidos mexicanos establece que las sanciones de carácter administrativo competirán a los municipios a través de los juzgados municipales la acción únicamente consistirá en luta y arresto hasta por 36 horas principios legales que se reflejan en la propia constitución política del estado de Jalisco en el artículo 86 párrafo tercero la competencia de los servidores públicos denominados jueces municipales para calificar de las infracciones administrativas derivadas del mando de policía y buen gobierno fracción cuarta en el presupuesto de ingresos para el municipio de Tuzcan Jalisco se encuentra presupuestada una plaza para juez municipal asignando al juzgado municipal con fundamento que dispone el artículo 56 de la ley de gobierno y la administración pública municipal del estado de Jalisco se turne a la comisión edilicia de justicia para que determine la procedencia respecto a la expedición de la convocatoria para el proceso de elección de un juez municipal cubriendo los requisitos establecidos en el artículo 57 de la ley de gobierno y la administración pública municipal del estado de Jalisco en mérito de lo anterior propongo a ustedes los siguientes puntos de acuerdo económico primero se turne a la comisión de justicia para que con fundamento del artículo 56 de la ley de gobierno y la administración pública municipal del estado de Jalisco conceder estudio análisis y determinación y procedente para emisión de la convocatoria para el proceso de selección del juez municipal segundo se instruya al secretario general para que se reciban las propuestas de los interesados a participar en la convocatoria dado el curso en el ámbito de su competencia en las etapas de la misca tercero se instruya al departamento de comunicación social para que se sirva a dar difusión a la convocatoria y se coloquen en los estrados del palacio municipal y lugares de costumbre en la convocatoria correspondiente atentamente dos mil veintiuno año de la participación política de las mujeres en Jalisco licenciada angélica guadalentor de campos síndico municipal de los panjales gracias síndica municipal algún comentario señores regidores nada más como manera de comentarles para efectos de aclaración efectivamente esta iniciativa es para que se tomen las comisiones para que salga la convocatoria donde ustedes van a pedir a través de los requisitos que salgan de la misma para elegir ahora sí al juez municipal que va a estar en la administración pública de este municipio y que se esté por la afirmativa entonces si no hay comentarios por favor exprese no levantando su mano muchas gracias aprobado por unanimidad pasaremos al punto número 12 votación por cédula perdón perdón venido antes pasar al punto 12 secretario se denunció la voz conformada artículo 127 del parlamento general del gobierno del turco para acción tres y sexta considero importante que la secretaría haga del conocimiento a todos y cada uno de los regidores que para la votación del dictamen previsto en el punto 12 se requiere el voto favorable de la mayoría calificada del pleno dado que está inscribida la votación por cédula deberíamos establecer previo a emitir votación la forma en que podrá llevarse a cabo la designación en caso de que no se alcance la mayoría calificada dado que son seis prospectos los que fueron y son parte de la convocatoria entonces por ello considero que conforme al artículo 35 y 36 de la ley del gobierno y de la administración pública en relación al artículo 137 del reglamento interno se establece que la mayoría calificada es aquella que es las dos terceras partes en caso de que se ha parcionado a la ley mediana superior pedirías a la secretaría que ponga en clara esta regla a todos los que delante del pleno para no tener que discutir esto al final que se esté emitiendo la votación sino que esté en forma clara establecido el procedimiento y así no hacer cuando se haya llevado a cabo la designación de votos puede ser que alguien pueda sacar los votos otros los votos y entonces ahí no habría ningún problema de técnica pública para poder hacer la designación entonces si considero así lo establece el pleno y el secretario que se ponga como moción este comentario y se puede hacer si no adelante gracias precisamente hablado a lo que ya se prevía de ese problema mandamos incluir goletas dobles por si en la primera ronda no cumplimos con el requisito como se menciona por parte del regidor Pablo Evangelista quisiéramos si ustedes lo consideran una segunda votación a menos que ustedes lo propongan de decir bueno si un candidato sacó mayoría pero no es suficiente para mayoría plenificada ustedes mismos pueden proponer y decir si lo someten ya a votación nominal para efectos de no llevar como bien lo dice el regidor la discusión al pleno de algo que a lo mejor la mayoría puede estar conforme yo propongo de manera personal que hagamos el primer ejercicio que sea la votación por célula y después del resultado de la misma ustedes determinen si hacemos una segunda ronda cortamos hacemos un receso para que de manera posterior y de manera interna decidan la manera en que se indica por mayoría calificada al funcionario que va a llevar el órgano de control interno les parece correcto que hagamos el ejercicio de manera ahora sí que conforme al reglamento por célula y en base al resultado que se dé si ustedes lo consideran si hay un empate técnico dos votos tres votos pueden pedir que se haga a través de otra forma no sé si alguien quiere comentar algo aportando pues el comentario del regidor de Pablo evangelista podemos dar lectura entonces ahorita a la iniciativa sometemos a la votación por célula esperamos el resultado si no cumplimos con la mayor calificada hacemos un receso y nos ponemos de acuerdo para efectos de ver cómo podemos elegir a ese candidato ¿nos parece bien? yo creo que para efectos de ser justos con las votaciones que se emitan que es en cierta ahorita podríamos saber cuál va a ser el resultado podríamos definir que si existe no se alcanza la mayoría de calificada para alguno de ellos que sea posible una segunda vuelta pero ya establecida como punto de acuerdo previo para aquellas tres personas que alcanzaron la votación más alta en la primera es decir descartando a los otros tres para que si es cierto si ahí podamos ya hacernos en casa de que tampoco podamos decir los dos más altos que votar que se dice la votación podríamos hacerlo en la atención a que estamos poniendo de acuerdo el currículum un resultado por cada uno entonces nos preocuparemos al que más preparado se encuentra desde nuestro punto de vista y conforme a los documentos que nos dio yo creo que sería importante hacerlo para no pedir moción o tiempo después de la primera que pongan a tomar la descalificación que igual está diciendo no sé que le propongan las cuestiones que seamos justos y que no queden lugar a dudas en los participantes de que se decidió previamente y no está hoy ahí en la elección en la elección el señor alguien quiere apostar algo respecto porque se puede dar efectivamente ese resultado de la votación por cédula como son seis candidatos probablemente más de dos tengan posiblemente un empate técnico y a lo mejor a la hora de que se comida en la iniciativa quizás sería bueno decir en los tres primeros lugares hacer una segunda ronda para no hacer otra vez la siguiente decisión la que nos adelante el objetivo de la palabra secretario bueno desconozco esa parte pero si hubiera un empate técnico ¿por qué no lo decía ya el presidente? si hay dos candidatos que saquen dos y dos se viene con los cinco y se va a hacer bien bueno vamos a escuchar al profesor Ricardo y enseguida contestamos esa respuesta con los demás del reglamento creo que en esa forma no es posible en un punto de justicia de ser justos creo que la forma más ya trae la discusión entre el revivo Pablo en el sentido de que vamos a ir a la primera ronda se descargan los que menos muchos tienen para llegar al punto de al final el que llegue al final tiene la mayoría de nosotros se necesitan ocho votos y ahora ocho votos a favor de uno de uno la mayoría de los que se sube a la mayoría bien señores este bendidores espero que el bendidor habrán que con esto ya haya quedado contestada la duda respecto a por qué se ocupa la mayoría calificada no es no lo veo mala idea de nuestra señora presidenta de la iniciativa con la propuesta que se vote por cédula en caso de de ser necesario se someta ya nada más una votación sobre los dos o tres expedientes señor presidente y sobre todo la ciudadanía es un ejercicio de manera entonces les van a decir que no va a bien entonces vamos a pedir a la señora presidenta que dé lectura a la iniciativa número dos con la invitación constitucional de Tucho Jalisco presente notiva Claudia Gil Montes presidenta municipal de este ayuntamiento de Tucho Jalisco en ejercicio de las prácticas que se confían los artículos 115 de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos 73 77 y 86 de la constitución política del estado de Tucho Jalisco 15 37 fracción 11 48 fracción sexta de la ley del gobierno de la administración pública municipal del estado de Tucho y demás relativos y aplicables que el derecho corresponda tengo a bien someter a la elevada y distinguida con consideración de este H cuerpo edificio en pleno punto de acuerdo con carácter directamente que tiene por objeto emitido votación por cédula para la designación del titular del órgano interno de control y en su caso toma de protesta de conformidad al apartado quinto de las consideraciones y los resultados de la convocatoria pública en sesión pública extraordinaria del ayuntamiento número uno celebrada el pasado primero de octubre del dos mil veintiuno aprobada por unanimidad de votos del pleno del honorable dictamiento del municipio de Tuxpan para lo cual formula lo siguiente número uno con fecha primero de octubre de la novedad del curso en el punto sexto del orden del día de la sesión pública extraordinaria número uno el pleno de este honorable dictamiento tuvo que aprobar por unanimidad la iniciativa de acuerdo económico que autoriza la convocatoria pública para elegir el titular del orden interno de control del honorable dictamiento de Tuxpan Jalisco iniciativa que a continuación se transcribe para todos efectos legales pido se transcriba en el acta y se detenga por reproducido el contenido de la iniciativa número dos que con fecha veintidós de octubre del dos mil veintiuno el licenciado Vicente Pinto Ramírez secretario general de este ayuntamiento hizo con se publicó la convocatoria para ocupar el cargo de titular del orden interno de control del honorable dictamiento de Tuxpan Jalisco por el periodo del cuatro al veintidós de octubre del dos mil veintiuno veintiuno el día veintidós del mes y año referido siendo las quince horas se declaró concluido el plazo para la decepción de experiencias c con esa misma fecha se firmaron a los integrantes del ayuntamiento los seis expedientes de los participantes a sus correos oficiales para hacer sus valoraciones correspondientes y hacerlas llegar a la presidenta municipal tres la de la voz hago constar que no recibí ninguna valoración respecto de los candidatos por tal motivo y conforme el procedimiento de la convocatoria previsto en el apartado quinto facción uno propongo una terna para elegir al titular del órgano interno de control de la lista de los siguientes candidatos uno abogado Edgar Alejandro Rivera Palajos dos licenciada de administración de empresas Jorge Alberto Ruiz Alcaraz tres la licenciada María Elena Espinosa Díaz cuatro licenciada en derecho Garla Azucena Radilla Chocoteco cinco abogado Leonardo Adonai Guerrero Fuente seis licenciado contador contador público Edgar Sinoe Florianti número cuatro consecuentemente y en mérito de lo anteriormente contado y expuesto en mi caridad de presidenta municipal con las facultades que me confiere el numeral 88 del reglamento general del gobierno del municipio de Tuxpan Jalisco enero para su consideración de este pleno los siguientes puntos de acuerdo con carácter de dictamen para su probación los siguientes puntos de acuerdo primero el pleno del ayuntamiento de Tuxpan Jalisco aprueba y autoriza el nombramiento de la ciudadana electo electa como titular del orden interno de control del honor del ayuntamiento de Tuxpan Jalisco en la administración pública por el periodo constitucional dos mil veintiuno dos mil veinticuatro el cual se le exhorta a cumplir cabalmente con las atribuciones y obligaciones que se establece en los dispositivos legales y reglamentarios de la materia segundo en consecuencia del acuerdo que antecede proceda a tomar protesta de ley que se refiere al artículo trece quince de la ley del gobierno y administración pública del estado de Jalisco y dieciocho de la ley para los servidores públicos del estado de Jalisco y sus municipios a la ciudadana electa como titular del orden interno de control del honor del ayuntamiento de Tuxpan Jalisco por el periodo constitucional de esta administración pública dos mil veintiuno dos mil veinticuatro tercero se faculta al presidente municipal síndico y secretario general del ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo atentamente Claudia Gil Montes muchas gracias señora presidenta en estos momentos señores regidores vamos a entregar a ustedes una cédula para efectos de hacer nuestra votación emitirla más o menos una vista como esta en la que viene el nombre en el orden de como se recibieron los expedientes es así inclusive se anotaron cuando me fueron llegando aquí tenemos inclusive los documentos en original para que si alguno de ustedes quiere revisar carpeta por carpeta se encuentran aquí integrados los expedientes de cada uno de ustedes mismos que se les notificó a sus correos electrónicos esta votación ustedes igual eligen va a pasar una urna para que se repositen su voto de manera secreta y damos ahora si que una vez que se haga la edición de voto lectura de como quedaron los resultados una josecita con mujeres con el nombre de cada uno que se ha ¡Gracias! 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 Vamos a iniciar con estos procesos. Edgar Alejandro, número uno. Carla Azucena Radilla Chocoteco. Edgar Alejandro Rivera Palafox. Adonai Guerrero Puente. Edgar Alejandro Rivera Palafox. Edgar Alejandro Rivera Palafox. Edgar Alejandro Rivera Palafox. Elgar Alejandro Rivera Palafox Adonay Guerrero Puente Marielena Espinosa Díaz Y Leonardo Adonay Guerrero Puente Bien señores, les informo 11 votos Mismos que son 6 para Edgar, 1 para Marielena, 1 para Carla y 3 para Adonayo No se cumple el requisito de la mayoría calificada Por lo tanto, de los 3 primeros lugares Hay un empate técnico entre los En el tercer lugar porque tuvieron un voto cada uno Pudiéramos hacer el ejercicio nada más con los 2 primeros lugares Al efecto de que se someta la votación igual por cédula Sobre nada más el compañero Edgar Alejandro Rivera Palafox Y Leonardo Adonay Guerrero Puente Que son el punto número 1 y el punto número 5 ¿Les parece bien? Vamos a entregarles una cédula igual de plato A respecto de que emitan su voto Sobre esos 2 candidatos A respecto de que emitan su voto Sobre los 2,000 Unidos Sobre dieses 2,000 × Sobre el ¡Gracias! 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 Edgar Alejandro Rivera Edgar Alejandro Rivera Edgar Alejandro Rivera Edgar Alejandro Rivera Adonai Guerrero Fuente y Edgar Alejandro Rivera 3, 4, 5, 6, 7, 8 votos 9, 10, 11 Bien, contados los 11 votos se desinforma al Pleno del Ayuntamiento que Edgar Alejandro Rivera obtuvo 8 votos y Adonai obtuvo 3 votos por lo tanto ahora sí se obtiene la mayoría calificada para nombrar al órgano de control interno en el funcionario que va a surgir de nombre Edgar Alejandro Rivera Palafox no sé si si estarán presentes aquí los compañeros si están presentes si en este momento señores regidores vamos vamos a tomar la protesta de ley del funcionario Edgar Alejandro Rivera Palafox protesta cumplir y en su caso hacer cumplir la constitución general de los Estados Unidos mexicanos la particular del estado las leyes los reglamentos y acuerdos que de una u otra emane así como desempeñar leal y eficazmente el cargo de titular del órgano interno del control del honorable ayuntamiento de Otexpan Jalisco mirando en todo por el bien y prosperidad del municipio si protesto si así no lo hicieren que la nación el estado y el municipio se lo demanden gracias gracias señores regidores punto número 13 asuntos válidos toda vez que no fueron agitados punto número 14 pediremos a la ciudadana presidenta haga cláusula de la sesión nos ponemos de pie por favor para terminar con esta no hay uno más asuntos que tratar diciendo las 12 horas con 45 minutos será por terminada la clausura la sesión ordinaria del ayuntamiento con fecha del 29 de octubre de 2020 muchas gracias muchas gracias a todos y felicidades gracias a todos señores regidores hoy fue nuestro primer ejercicio en la sesión plenaria ... Gracias.